Como todos sabemos, estamos pasando por una época difícil, tiempos difíciles en donde tenemos que convivir con una pandemia global, el coronavirus. Y sí, esto ha generado que muchas de nuestras actividades diarias, de la cotidianidad en este caso, se vean afectadas. Y bueno, muchos de ustedes sé que tienen sus carros guardados en su garaje o en algún otro espacio, así como nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? Sé que muchos de nosotros a veces nos olvidamos de ellos, especialmente en esta época en donde, bueno, casi no los, mejor dicho, no los usamos. Pero, ¿esto qué genera? Pues, les tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que si piensa, o eres una de esas personas que piensa que usar menos tu vehículo hace que no se desgaste tanto o que no tenga tantos problemas, bueno... No, no le pasaría nada. Así lo dejé por mucho tiempo en esta cuarentena, no le pasaría nada. Bueno, no estás completamente en lo correcto. Y si no sigues unos tips específicos y recomendaciones para tener a tu carro en esta cuarentena en un buen estado, bueno, no tendrás problemas para, digamos, si lo vuelves a encender más adelante y cuando lo vuelvas a usar, cuando esto acabe, que tu carro esté en un muy buen estado, que no te pase lo que le pasó a él. A ver, sí, voy a probar, claro. Mira, voy a encender esto y va a estar más que bien. ¿Qué? Es imposible, no. Eh, sí, hola. Sí, mi... Sí, una... Otra vez, eh... ¿Qué? ¿Tips de... Para el cuidado de vehículos en la cuarentena? Eh... Eh... Bueno... ¿Qué es eso? Oh, ok. Vamos. La buena noticia es que hoy les mostraré y hablaremos de los tips que ustedes pueden tomar y usar para cuidar su auto en esta época, en esta época un poco difícil. Así que, mi nombre es Diego López, esto es Autoguía y vamos allá. Primero, es recomendable encender el motor de dos a tres veces en la semana, en un tiempo aproximado de 8 a 10 minutos. Eso hace que los fluidos se activan, algunos como el lubricante, que protegerá todas las partes del motor. El siguiente tip es bajar las ventanas para eliminar y sacar toda la humedad que haya en el interior. Así que, abrimos las ventanas y, bueno, cumpliremos este paso. El siguiente tip es girar el volante para activar todo el sistema y fluidos. Así que, muevan el volante. Así es. ¿Y para los frenos? Sí. Pisamos el pedal del freno. ¿Qué ocurre? Bueno, activamos sus sistemas y los fluidos correspondientes. Así que, vamos a hacerlo. Y ahora, para el siguiente, sé que muchos se preguntarán por la batería. Vamos a ver. Solamente encendiendo nuestro vehículo, haremos que esté en un buen estado. Vamos ahora con el sistema eléctrico. Primero, subimos y bajamos pocas veces las ventanas eléctricas, maletero eléctrico, si es eléctrico, y el sunroof, que también lo aplicamos acá. Luego, activamos el aire acondicionado entre 5 y 10 minutos. Luego, encienda las luces y apáguelas, todas las que hayan, si hay antinieblas, etc. Active el limpiadorizas. Para los neumáticos del vehículo, hay que mover el auto un poco para cambiar el punto de apoyo. El siguiente tip es el freno de mano. ¿Qué hacemos con el freno de mano? Bueno, si tenemos un vehículo que tenga un freno de mano manual, con la palanca, o que funcione con el sistema de cable, lo mejor es no utilizarlo, a no ser que el vehículo esté estacionado en pendiente. Si es un freno electrónico, no pasa nada. Y el último tip de este video es del combustible. No se debe dejar nunca el tanque de combustible vacío o en reserva, porque bueno, el depósito corre riesgos de deteriorarse, se puede dañar. Lo mejor es que el vehículo quede con al menos medio tanque de combustible. Ah, bueno, entonces es así como tenemos un muy buen vehículo después de esta cuarentena, siguiendo estas recomendaciones. Gracias, Diego. Y me he dado cuenta de que no importa la calidad del vehículo, si sea un vehículo muy bueno o sea un vehículo, digamos, no tan de altas prestaciones, todos estos vehículos deben seguir estos, bueno, los dueños deben seguir estos tips para que tengamos un buen vehículo y que podamos, en buen estado, y que podamos usarlo después de esta cuarentena, en excelentes condiciones. Bueno, gracias. Bueno, amigos de Autoguía, eso ha sido todo por hoy. Espero que puedan seguir estas recomendaciones y tips para que tengan su automóvil, su vehículo, en muy buen estado después de esta cuarentena. Y que cuando todo esto se acabe, puedan usar su vehículo y, bueno, que puedan disfrutar del placer de conducir. Así que, bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que sigan las recomendaciones y nos vemos en próximos videos. ¡Nos vemos!